Tengo barrio de la manzana por donde yo voy Donde te aplicas o me aplican la calle enseño En el desmadre casi nunca me verán Y si me buscan la verdad van a encontrar Puros vergasos esta vida da sin compasión Hay en el cielo un angelito la vida me dio Un morrito de trece años se le dio el bajón Y muchos vatos se burlaron del morro Si recordamos los Hernández los inicios son Los michoacanos por un lado dándole escuelón Cuando la yes que el humo flota recordando estoy Allá por las cincuenta y nueve West Belfort Como da vueltas la vida sin suerte Solo bendiciones de arriba Por ahí escucho un consejo que al parecer pa' mi es verdad Y humilles al jodido que es el que sigue en triunfar Pero con una sonrisa Con fin da de cholo el morro se divisa Tenemos aprietos pero saben que eso es muy natural El humo no se aprieta pero no lo he de soltar Debo de aguantar ando natural Pasé de lavada la loquera no se acaba Amanecidos hasta la madrugada El huevón y unas damas me acompañan Quintanilla es mi sangre Con la familia estamos al tirante Como el padrino las armas y unos diamantes Empolvada la nariz voy a empezar Me pregunto si recuerdo el cariño que me dio mi madrecita Y en el cielo nada fue peor Que ver a la mujer que en verdad me entregó su amor Pero no suelto siempre aprieto eso me enseñó Soy fiel pieza para la empresa y mi frac me vio Con papi está comprobado que tengo escuelón Aquella noche casi la vida se fue viejón Seguimos puestos resaltando como son Un saludo para Patoni, Rudy y Chechi Son brazos grande, confianza donde yo voy Una cuarenta nunca avisa para aquel traidor Para envidiosos que me tiran sin saber quien soy Como da vueltas la vida Sin suerte solo bendiciones de arriba Oye escucho un consejo que al parecer pa' mi es verdad No humilles al jodido que es el que sigue en triunfar Pero con una sonrisa con fintar Yo lo el morro se divisa Tenemos aprietos pero saben que eso es muy natural El humo nos aprieta pero no lo he de soltar Debo de aguantar ando natural Con un pase de lavada La loquera no se acaba Amanecidos hasta la madrugada El huevón y unas damas me acompañan Quintanilla es mi sangre Con la familia estamos al tirante Como el padrino, las armas y unos diamantes Empolvada la nariz voy a empezar Para envidiarme Para envidiarme Gracias por ver el video.